¿Qué tal? Qué gusto saludarles en un episodio más de SOM Seminarians. El día de hoy tenemos un programa extraordinario. Vamos a hablar de la Virgen de Guadalupe, sus apariciones, un poquito de historia, cuáles son las diferentes devociones que vivimos en México y también cuál ha sido nuestra experiencia como seminaristas en nuestras familias en México. Soy el seminarista Rafael Becerra y hoy estoy acompañado por Guillermo Cruz y por Edgar Hernández. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Rafa. Gracias por esta oportunidad de estar platicando de esta devoción mariana muy común en nuestro país y es parte de nuestra cultura. Gracias por la invitación. Sí, gracias, Rafa, por invitarnos y también pues platicar de, quieras o no, como mexicanos, de alguna forma estamos relacionados con la Virgen de Guadalupe. Sí, ¿quién de nosotros cuando escuchamos hablar de la Virgen de Guadalupe, más cuando venimos a los Estados Unidos y vemos que la Virgen de Guadalupe también hay mucha devoción hacia ella? ¿Cuántas memorias y cuántos recuerdos no vienen de nuestra mente? No, pero todo tiene un inicio. ¿Ha comenzado alguna vez? ¿Alguno de ustedes aprendió alguna historia de cómo fueron las apariciones de la Virgen? Nos lo cuentan en la primaria y a veces en el Catecismo. ¿Alguno de ustedes se acuerda cómo, qué historia le contaron, qué historia te contaron? Sí, pues yo recuerdo mucho cuando, cuando era niño, sobre todo mi abuelita. Ella fue la que me platicaba mucho de la Virgen de Guadalupe. Recuerdo que cuando se acercaba el 12 de diciembre, siempre en la familia nos reuníamos y rezábamos la novena. Y de hecho fue ahí donde comencé a aprender a rezar el rosario. Y recuerdo mucho la historia que me contaba mi abuelita. Recuerdo también que en la televisión incluso salía una película de la Virgen de Guadalupe. Sí, sí, sí. Sí, y pues son estas cuatro apariciones donde vemos al indio Juan Diego. Era pues un personaje muy humilde, muy sencillo. Y que sin embargo, en una mañana, pues él caminando rumbo a su trabajo, a sus labores cotidianas, pues comienza a escuchar el cantar de los pájaros. Y de repente, pues ve esta imagen hermosa de la Virgen de Guadalupe. Tengo entendido que son cuatro apariciones, cuatro veces las que aparece la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego. Y cada una de las apariciones, pues tiene un mensaje distinto y muy bonito para nosotros. Y sobre todo, pues para el catolicismo, tener esta advocación mariana. Gracias, Edgar. ¿Y tú qué aprendiste? Pues igual que... ¿Cómo aprendiste? ¿Cuál es la historia que te contaron? Igual que Edgar, mis abuelas eran las que me eran bastante devotas a la Virgen de Guadalupe. Lo único particular, a diferencia de Edgar, era sobre ver los cuadros de la Virgen y ver los cuatro circulitos pequeños en cada una de las esquinas. Y uno se preguntaba, como niño, yo me preguntaba, abuelita, ¿qué significa eso? Y me decía, no, es cada uno de los días. Empezando desde el 9 de diciembre, el 10, el 11 y el 12. Y cada una de esas historias era muy importante. Y también, pues recuerdo mucho que el 12 de diciembre, el comenzar a adornar las calles. Entonces, esas devociones típicas que teníamos. Y uno como niño se preguntaba, ¿cómo fue que nació todo esto? Y todos te dicen, no, pues ve, el 12 de diciembre de 1531, la aparición más grande. Y vestir también de Juan Diego, no sé si les te cuento. Sí. Sí. Sí, como pastorcitos ferraros de Juan Diego. Sí. Yo como niño no identificaba entre los pastores, los pastorcitos de la... de las posadas y el niño Juan Diego. Siempre andaba uno así vestido y con sus florecitas y eso. Tienes razón ahora que lo mencionas. Lo que pasa es que estaba pegadito, ¿verdad? Sí. La aparición de la Virgen de Guadalajara el 12 de diciembre. Y luego las posadas. Y luego las posadas que comienzan el 16 y prácticamente nos vestían igual los pastorcitos. Sí. Y el indio Juan Diego, prácticamente lo que representamos en México. El indio, pues trae sus calzones de manta, su camisa de manta y los pastorcitos y sus guaraches. Y los pastorcitos, la única diferencia es que llevaran el báculo, ¿verdad? Pero nosotros lo confundíamos. Yo también me acuerdo que cuando era niño también había una cosa interesante. A mí me gustaba mucho que se juntaban en los barrios hacia el 12 de diciembre, igual el novenario. Y entonces me viene a la mente una canción muy particular que cantaban en ese tiempo. Había un señor que llevaba su pianito, su tecladito y lo ponía. Y entonces había el corito del barrio, había una señora que daba catecismo y se llamaba Clementina. Y entonces entre ellos cantaban unas canciones, pero siempre tocaban una que decía ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Y esa canción, ahora cuando la escucho aquí en Estados Unidos o en algún otro lugar, siempre me lleva a esos momentos hacia el 12 de diciembre. Siempre lo relaciono con la Virgen de Guadalupe. Y me trae muy buenas experiencias, muy buenos recuerdos de mi familia. En mi familia, por ejemplo, en mi pueblo, en la parroquia hay un santuario que pertenece a la parroquia. Este es el santuario de Guadalupe. Entonces ahí el 12 de diciembre es la fiesta grande. Y entonces a las 12 de la noche vas a la misa, la misa de Gallo. Y entonces después de que se termina la misa, todo está decorado. Como dice Guillermo, en las calles están los papelitos que anuncian que va a ser la fiesta grande de la Virgen de Guadalupe. Y entonces a las 12 de la noche se termina la misa y entra el mariachi. Y el templo relleno de gente, totalmente completo de gente, incluso en el atrio. Y entra el mariachi, le canta una canción y otra y otra. Y a la salida todo mundo antes de irse va y le lleva una rosa a la Virgen de Guadalupe. Y luego hay una quermesa afuera. Pero esto a las 12 de la noche. Pero mi mamá es de un pueblo que se llama Capilla de Guadalupe. Y entonces en este pueblo, pues la fiesta es la Virgen de Guadalupe y hacen carros alegóricos. Y son unos carros alegóricos muy bien realizados, muy bien hechos. Y entonces con esos carros alegóricos las calles se repletan de gente y todos los que vivimos en los pueblos alrededor queremos ir a ver las fiestas de Capilla de Guadalupe porque tienen dos tradiciones bonitas. Carrros alegóricos y luego decoran el templo de una manera bellísima. Y todos vamos a ver de qué irán a arreglar el templo, cómo van a arreglar el templo. Y lo arreglan de maneras muy, muy bonitas. Pero quizás sería importante mencionar cuándo sucedieron estas apariciones y qué es realmente lo que sucedió. A lo mejor entre medio de todo este amor que nosotros tenemos para nuestra madre, la imagen más visitada de nuestro país, la emperatriz de América. ¿Cuándo ha sucedido? Tengo entendido, ya lo mencionó Guillermo, que sucedió en 1531. Y para hablar de 1531, situarnos en ese contexto, los españoles habían conquistado con Hernán Cortés a México en 1521. O sea, 10 años después de la conquista de los españoles aparece la Virgen María. Y a mí se me hace muy impactante el hecho de que cuando llegaron los primeros evangelizadores, muy poquitos se convertían. Uno de esos poquitos había sido Juan Diego. Habían llegado los franciscanos, los agustinos, los ignacianos, los jesuitas, pero se convirtían muy poquitos indígenas. Aquellas culturas precolombinas eran politeístas, tenían muchos dioses, hacían sacrificios humanos. Y quizás pocos podrían haber estado interesados en un solo dios y en aquellas tradiciones que traían los españoles. Pero pensar en el hecho y el acontecimiento guadalupano es pensar que esta imagen, esta mujer bellísima, le llegó al corazón de los indígenas. Le aparece a Juan Diego y entonces logra lo que no lograron los evangelizadores en 10 años. Porque se aparece morenita, como eran los indígenas de aquel momento, y entonces se convierten por miles. Hay algunas narraciones que dicen que los sacerdotes tenían que tener a alguien que le detuviera la mano para poder bautizar. Porque bautizaba miles de personas en el mismo día de tantos que se convertían después de la aparición de la Virgen. Y eso ha generado que sea posible la nación mexicana como nación, porque hay muchas culturas. Entonces, ¿qué piensas, Edgar, de este fenómeno que ha ocurrido gracias a la Virgen de Guadalupe? Pues yo creo que como tú mencionas, Rafa, es un acontecimiento que sin duda podría decir yo que es el nacimiento de nuestra cultura mexicana. El ver el mensaje de la Virgen de Guadalupe, pues como tú lo has mencionado, significó algo, un mensaje divino para los indígenas. Y es que si nos ponemos a observar todo este código que está en sus vestimentas de la Virgen de Guadalupe, pareciera que para los españoles pues eran simples adornos, no simples adornos de las vestimentas y todo eso, pero para los indígenas representaba un verdadero mensaje. Recuerdo mucho que en el seminario donde yo estaba estudiando anteriormente, la imagen en el sagrario, la forma del sagrario, es precisamente la flor que está en el centro de la vestimenta de la Virgen de Guadalupe y que para los indígenas era, el significado de eso pues era el Dios vivo, el Dios más grande para ellos. Entonces yo creo que fue muy significativo para ellos ver esta aparición y que sus vestimentas representaban este código y este mensaje para ellos. Sí, porque finalmente hay una gran cantidad de simbolismos que están puestos en esta imagen que no tiene origen terrestre y que pudiéramos nosotros descubrir o que pudiéramos interpretar de una manera verdaderamente interesante. ¿Cómo qué elementos podemos encontrar, por ejemplo, en esta imagen ya, la propia imagen de la Virgen María, de la Virgen de Guadalupe, algún elemento que tú puedas decir, Guillermo, que sea interesante y que nosotros apreciemos? Creo que uno de los elementos comunes es el color de la tela, que es un tipo azul, azul verdoso, que era propio de los reyes, de los tlatuanis, que así le llamaban. Y entonces ya al tener ese color, pues sabemos que es una emperatriz. La otra cosa distintiva es el uso del pelo, el pelo es suelto. Y solamente el pelo suelto en la cultura indígena eran las personas que eran vírgenes, porque al tener el pelo atado como una trenza, pues era una persona casada. Lo importante también era el cíngulo que ella trae, negro. Esto es importante por el hecho de que es una persona embarazada. Entonces es una virgen que está embarazada, era lo que ellos podían interpretar por eso. Y como dice Edgar, en el estómago está justamente como una flor de cuatro pétalos, que para los indígenas de aquel entonces, especialmente en el Zahualcóyotl, para ellos consideraban la creencia, el esbozo de un solo dios. Entonces ella está embarazada del dios. Entonces imagínate todos esos símbolos puestos en una sola persona que se aparece y que luego deja su ayate. Se lo lleva al obispo de aquel momento que era Fray Juan de Somárraga, que además había sido enviado por el rey para que cuidara de los derechos de los indígenas. Y entonces a mí me parece tan interesante que todos los símbolos que hay en el ayate de la Virgen de Guadalupe sean símbolos que tienen un mensaje importante para ellos. Hoy, por ejemplo, se ha descubierto que si nosotros podemos en un códice, las estrellas que están pintadas en el ayate de la Virgen de Guadalupe y luego los ponen en un código musical, salen una melodía bellísima. Tú que sabes de música, es una melodía bellísima. Y que además esas estrellas que están allí, era la posición de las estrellas justamente en ese momento de la aparición. Pero entonces dijimos que la Virgen se aparece cuatro veces, se le aparece a Juan Diego y hay una vez que a mí me parece muy interesante porque Juan Diego va a su casita. La Virgen le ha dicho que vaya, ella quiere que le hagan una casita en ese lugar, en ese cerrillo. Y luego va a su casa y se encuentra con que su tío, Juan Bernardino, está enfermo. Y le pide que vaya con el doctor y él rápidamente va a buscar al doctor y entonces ahí la Virgen se le aparece. ¿Algo que nos puedan compartir alguno, Guillermo o Edgar? Sí, pues como comentaba anteriormente, la verdad a mí lo que me sorprende es esta preferencia que Dios sigue teniendo con los pobres y con los sencillos y que lo vemos aquí plasmado en San Juan Diego. Cómo él, pudiéramos pensar que la Virgen pudo aparecerse a otra persona quizá importante de la iglesia para que construyeran su casita, como ella decía, la basílica. Pero ella decidió aparecérsele a este hombre sencillo que fue Juan Diego. Eso qué interesante porque imaginemos que estaba el Virrey y además estaba el Obispo. Si quería que se le hicieran una casa, pues los más fáciles que se le puede aparecer es a ellos, ¿verdad? O a alguien importante, al Rey de España que mande a hacerle un templo. Pero no, se le aparece a un hombre menudo, pequeño, que él mismo dice de sí, yo soy escalerilla, soy la cola, no soy nadie. ¿Por qué me pides a mí que yo sea el que lleve este mensaje? ¿Qué piensas tú, Guillermo? Pues yo pienso, primeramente, es un comentario que uno de mis profesores, acerca de San Juan Diego, que es mensajero, águila mensajera. Entonces, el saber de que si relacionamos el Evangelio de San Juan con San Juan, ves el mensaje que Cristo nos trae. Entonces, San Juan Diego se vuelve como un mensajero más y nos trae lo que sería el mensaje del cristianismo a una lengua y a una tradia, a una cultura específica. Entonces, eso es lo que a mí me ha impactado mucho de Life Eagle de Juan Diego. Sí, ahora que lo mencionas, como ahora que hablamos de cómo se debe inculturar el Evangelio, la inculturación del Evangelio es justamente la Virgen María la que está inculturizando el Evangelio en una cultura muy particular, con todos estos signos que tú has mencionado, Guillermo, que están representados ahí en esta bella imagen que perdura hasta nuestros días. Ella está inculturizando a Jesucristo, aquel Jesucristo que había sido anunciado por los españoles, por los evangelizadores, pero que los indígenas quizás ni siquiera eran culpables de no entenderlo. Ni siquiera, imagínense que toda tu vida y todos tus ancestros creen en diferentes dioses, en diferentes deidades y le piden diferentes cosas. Llegan unos evangelizadores y dicen que hay un solo Dios verdadero. Quizás ni siquiera son culpables. La semilla del verbo, por supuesto que está ahí, pero ellos no entienden eso. Pero llega una mujer que tiene todos estos símbolos y que es esta mujer que les habla directamente en su lenguaje y entonces a ella, a través de ella, sí pueden creer y entonces el mensaje y el Evangelio de Cristo se inculturar. Yo quisiera leer unas palabras de las que ha dicho la Virgen. Les recomiendo mucho que estudien. Hay un documento bellísimo que se llama Nicanmo Powa, que fue escrito por Antonio Valeriano, entiendo que algunos pocos años después de que sucediera este acontecimiento y de cual hay registro. Y entonces este Nicanmo Powa ha sido traducido y con lenguaje actual y podemos leer lo que la Virgen le dice. Si aparece la Virgen, a Juan Diego le dice, Escucha, hijo mío, el menor, Juanito, ¿a dónde te diriges? Y Juanito le contesta y luego dice ella, Sábelo, ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María, madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de las cercanías de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra, mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi casita. Este era un lenguaje de los indígenas. Ellos en su cultura hablaban de la inmediación y de la medianía del cielo y de la tierra y ella le está diciendo, mi hijo es el señor de este dueño de la inmediación y de la cercanía del creador de las personas. Es interesante, sábete que yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María, madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Ellos sabían que había un Dios de la vida, pero que este Dios de la vida, pues en él creían y ella le está diciendo, este Dios que es mi hijo, este es el Dios por el que tú vives y por el que yo vivo y además le está revelando uno de los dogmas de fe, ella es la madre, uno de nuestros dogmas de la Virgen María, ella es la madre de Dios, ¿verdad? Y entonces está revelando a ella para que él le pueda entender. ¿Qué creen ustedes que sea importante que nosotros podamos rescatar de este mensaje bellísimo de la Virgen María hacia Juan Diego? ¿Cuál es la parte, alguna de las palabras que más les gusta a ustedes de lo que le dice María a Juan Diego? Pues a mí lo que más me impacta es parte de lo que comentaste, esta frase de madre del verdadero Dios por quien se vive y es que la devoción a la Virgen María para nosotros los católicos ha sido siempre pues muy constante en nuestra fe. Yo creo que el amor de una madre, el amor de la Virgen María siempre nos tiene que acercar a Jesús y es precisamente lo que hizo la Virgen de Guadalupe durante ese tiempo con los indígenas. Ella acercó a la iglesia, acercó a Jesús a todos los indígenas, los acercó a Dios para que se convirtieran y pues como ya lo mencionaste, hubo bastantes personas que se unieron a nuestra iglesia. Entonces para mí esa frase, madre del verdadero Dios por quien se vive, ella trajo el anuncio de Dios al pueblo indígena. ¿Tú tienes alguna frase? No, simplemente también es eso mismo, ver a la Virgen María como ese medio. Ella siempre se ha puesto yo soy el medio y ahí vemos su humildad de esclava. Yo no soy la importante, alguien más. Y ese es ese mensaje que ella nos trae cada día. Ella solamente fue un medio para que nosotros conociéramos a Cristo y siempre lo ha sido y siempre lo será. A través de ella vamos a conocer al verdadero Dios por quien se vive. Así como ella se presenta, pero ella está reconociendo yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. Ella no está diciendo yo soy la diosa, yo soy, yo soy la, no, yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. Algo que a mí me encanta y me gusta mucho y me llega mucho al corazón es cuando Juan Diego va todo apurado por su tío Bernardino, está enfermo y le quiere sacar la vuelta a la Virgen. Y entonces él dice si me voy por allá me la voy a encontrar, entonces me voy por acá. A veces nosotros en nuestra vida cuando tenemos muchos problemas los seminaristas, tenemos mucha tarea, muchos trabajos y muchas cosas que hacer. Y queremos sacarle la vuelta y al ratito voy a rezar o al ratito con mis oraciones. Y el Señor siempre nos sale el encuentro, pero la Virgen María le sale el encuentro a San Juan Diego y luego le dice. No estoy yo aquí que soy tu madre, yo que soy tu madre, no estás bajo mi regazo, no soy yo la fuente de tu alegría, no estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Qué impactante para mí, qué impactante que le haya dicho ella, no soy yo la fuente de tu alegría, yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. Y si tú estás con Dios, con ese que te da la vida y yo soy la madre de ese Dios, no seré yo la fuente de tu alegría. Y qué te puede preocupar, yo estoy aquí que soy tu madre y entonces eso me impacta y creo que este es el corazón del mensaje mariano de la Virgen de Guadalupe que ha llevado a nuestro pueblo a tener tantas manifestaciones de amor hacia la Virgen de Guadalupe. Un pueblo guadalupano. ¿Cuáles son las tradiciones que ustedes viven en sus pueblos o que ustedes han experimentado durante sus años en sus familias, en sus pueblos? Sí, bueno, para todos los que nos escuchan quisiera compartir que Guillermo y yo somos el mismo pueblo, entonces una de las tradiciones, yo recuerdo mucho que durante el 12 de diciembre ese día no había misa en nuestro pueblo, en nuestra comunidad, porque todos desde muy temprano teníamos que irnos en peregrinación, en procesión con nuestras imágenes de la Virgen de Guadalupe a la parroquia. Y entonces para mí era muy bonito ver cómo ese día todas las comunidades de la parroquia, toda la gente se reunía en ese lugar y todos juntos celebrábamos misa. Y pues ver cientos de imágenes de la Virgen de Guadalupe y las familias enteras con los hijos, las mamás, los papás en misa, todos juntos, muy bonito. Yo creo que era un día también pues de mucha alegría, de mucho regocijo, veíamos en, recuerdo en las puertas de las casas siempre hacían sus altares, ahí las flores, los, el papel de los colores mexicanos, verde, blanco y rojo. Y pues era un, era un simbolismo muy, muy grande y muy bonito para nosotros. Sí. Y tú Guillermo, ¿te acuerdas de alguna? Sí, igual las mismas procesiones, ver a algunas personas que se esforzaban por hacer los pequeños tepeyac con el Juan Diego, un niño ahí vestido como pastorcito. Que era, era hermoso ver la devoción de esas personas y esa dedicación hacia ellos. Pero también a un poco más en mi familia, por ejemplo, mi tío tenía un tío que venía de Estados Unidos cada año. Entonces una devoción que era ir a la basílica a encomendar ese viaje porque iba a ser el viaje de, de México a Estados Unidos. Entonces ver que mi tío se iba con la Virgen y pues al llegar yo a Estados Unidos me doy cuenta, aquí también está la Virgen en ese, en ese aspecto como una devoción. Y pues también reconocer en las, en la comunidad técnicamente cuando íbamos a la parroquia, ver cómo se celebraban con los matachines, cómo se celebraba con los mariachis como tú decías, incluso con los castillos de los Juegos Pirotécnicos. Entonces ver cómo la fiesta y la gente estaba totalmente, era todo el día estar en la parroquia, estar todo el día en la iglesia. En la mañana con las mañanitas, a mediodía con el rosario. La celebración en nuestro pueblo era como a la una o dos de la tarde, típicamente para después tener lo que era la fiesta, lo que era el baile, algunas representaciones si es que se llegaban a dar. Entonces ver todo ese flor color mexicano que es... Sí, y ahora me estás acordando que hay otra cosa que a mí me impacta mucho en México, por ejemplo, ya ven que la televisora nacional a las doce de la noche vienen los artistas a cantar y se ven millones de peregrinos de rodillas que vienen desde otros lugares del país a encontrarse con la Virgen de Guadalupe y a mí me parecía un símbolo magnífico y me sigue pareciendo que incluso gentes del ámbito artístico van a cantarle a la Virgen de Guadalupe porque quieren ofrecerle unas mañanitas y ese día es un día de fiesta nacional. La mayoría de los trabajos no trabajan ese día, se descansa en diferentes actividades porque es un día de fiesta nacional para todos los mexicanos. Y cómo no hacer que sea una fiesta nacional si es nuestra madre, si es la mujer que le ha pedido, aquel Juan Dieguito, aquel hombre humilde, aquel hombre sencillo con el que nos identificamos la mayoría de los mexicanos, la mayoría de los mexicanos en que se vive, un pueblo que vive mayormente en la pobreza, se identifica con este hombre y aquel hombre con el que la madre de Dios ha tenido esta delicadeza. Aparecérsele a él, ella misma le ha dicho, no son pocos mis servidores, pero yo quiero que tú vayas. Y entonces nos identificamos con él y el pueblo mexicano se siente atraído por la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo es la vivencia personal? ¿Ustedes tienen alguna vivencia personal o alguna relación personal? ¿Alguna nota distintiva que ustedes tengan hacia la Virgen o cariño especial hacia la Virgen de Guadalupe? Sí, claro. Bueno, por ejemplo, al momento en que alguien me dice la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, siempre lo primero que llega a mi mente es una imagen de la Virgen de Guadalupe. Y es que desde niño siempre aprendí a rezar a la Virgen de Guadalupe. Y en nuestro país yo creo que gran parte de las familias mexicanas tienen una imagen de la Virgen de Guadalupe en sus hogares. Entonces verla siempre a ella, siempre presente ahí en nuestro hogar. Y como les comentaba, mi abuelita yo creo que fue una pieza fundamental en mi devoción mariana. Desde ella aprendí todas estas oraciones y restos a la Virgen de Guadalupe. Y es así como ella, aún ahora, pues sigue siendo esa motivación que yo tengo. Por ejemplo, en mi vocación siempre he tratado de encomendársela a la Virgen de Guadalupe. Y me ha ayudado bastante, la verdad. Gracias. Y en tu caso, ¿tienes alguna? Creo que la principal devoción me nació cuando tuve que dejar México y venir a Estados Unidos o ir a otro país. Te das cuenta que la Virgen de Guadalupe, cuando llegas a ver una imagen, recuerdas todos esos recuerdos de cuando uno es niño. Recuerdas tu identidad mexicana, recuerdas quién eres como católico. Y a la vez te das cuenta, una simple imagen contiene tantos sentimientos, tantos bonitos recuerdos. Y a veces en un país que a veces no es tan católico, no tiene esas raíces populares y esas creencias, y la llegas a ver en una capilla y te llegan todas esas imágenes. Y dices, ¿recuerdo quién soy? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi identidad? Quieras o no, aunque uno no sea tan devoto a veces, pero está ahí en nuestros corazones, y ahí está creciendo, y ahí está continuamente. Sí, yo me siento muy guadalupano. Mi abuelita se llama Guadalupe, mi hermana más pequeña se llama Guadalupe, y siempre me he sentido identificado con Juan Diego y acompañado por la Virgen. Cuando tengo algún problema, hago resonar esas palabras, no estoy aquí, que soy tu madre. Y recuerdo muy bien que cuando llegué a San Antonio, al seminario, la primera frase con la que me encontré, en la primera capilla que entré aquí en el seminario, la capilla de San Tomás, volteé hacia el lado derecho, hacia arriba, y hay un hermoso vitral, y en ese vitral dice esa palabra, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Entonces dije, mi madre está conmigo, este es mi lugar. Pero sé que tú tienes una canción preparada que te gusta. ¿Por qué no nos cantas esa canción? Sí, precisamente de lo que estábamos compartiendo, ¿no? Como la Virgen de Guadalupe, pues es, viene a ser un acontecimiento puramente cristológico, porque es el mensaje que ella nos trae. Y este mensaje de la Virgen de Guadalupe, pues está basado en la Biblia, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, ¿no? Esta descripción que se hace en el capítulo 12 de la aparición de una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, entonces, pues es precisamente la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y este canto lo aprendí no hace mucho, es un canto muy reciente, es el estribillo, es este verso del libro del Apocalipsis, y las diferentes estrofas, pues es el Salmo 66. Es un canto de un maestro mexicano, se llama Gabriel Frausto, y se llama la canción Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces, si me permiten, voy a escucharla. Gracias. Ya queremos escucharla. Claro. Apareció en el cielo una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de dos estrellas sobre ella. Que canten de alegría las naciones, porque riges al mundo con justicia, con equidad. Y gobiernas los pueblos, y conduces las naciones de la tierra. Apareció en el cielo una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de dos estrellas sobre ella. Gracias. 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 Gracias.